¿Cómo mostrar a que en los pueblos originarios existen teatros? Tal vez no se conoce como teatro en sí, se conoce como huitá, como algo divertido. Mi nombre es Melitón Bautista Cruz. Cuando dirigí a Los Maromeros, que son a la actuación Acrobacia, tuve la oportunidad de armar una obra de teatro con ellos sobre la fundación de la comunidad de donde soy, San Juan Tabá. De ahí me fui ubicándome, cómo podía ser un teatro comunitario donde se puede integrar gente propia de la comunidad. Los pueblos originarios tienen guardados bastantes elementos fundamentales. La historia, la cosmovisión, la visión del hombre con la naturaleza, el respeto a la madre naturaleza, la convivencia mutua. Entonces hay una serie, hay un resto de elementos fundamentales que la podemos llevar y ponerla en la escena. Eso es para mí de cómo contrarrestar lo que siempre nos ha dicho, que nosotros los indígenas no valemos, no servimos, no tenemos cultura. Nuestra lengua no sirve, no es cierto. Nuestra lengua originaria, como en el caso mío, la lengua zapoteca tiene un valor fundamental. Tengo dos metodologías. Cuando trabajo con las niñas, con los niños de educación primaria, aplico una metodología que le llamo la palabra generadora. Yo he tomado la experiencia con la diosa del maíz y la palabra generadora sale para ustedes, niñas y niños, ¿qué es el maíz? Y ahí sale una serie de, una lluvia de conocimientos. Y la otra metodología que aplico, la llamo la metodología de la creación colectiva, con los jóvenes. Hablo de los campesinos, ya no le pregunto a ellos, para ellos, qué es maíz, sino que cómo conciben el maíz. Y a la vez, la creación colectiva ayuda a que el joven aporte en el desarrollo de las escenas. O sea, cuando el director marca cierta, o identifica cierta escena así, y puede estar equivocado. Entonces, los actores, los participantes, dicen, es que no es así, es así. Entonces, eso le llamo yo creación colectiva porque permite a que el actor proponga y se va enriqueciendo el trabajo. Y que no solamente queda bajo un solo individuo de la dirección, sino que entre todos. Entonces, cuando actúan, actúan de manera muy propio, sin ningún texto, sin nada, sino que lo sienten y expresan de lo que sienten y expresan ante el auditorio. ¿Cómo poder dar o cómo mostrar a que en los pueblos originarios existen teatros? Tal vez no se conoce como teatro en sí, como en medio artístico occidental. Se conoce como wittá, juegos, como algo divertido. Pero no solamente como divertido, sino que es una gran enseñanza de lo que quedó de los antepasados. ¿Por qué digo de lo que quedó? Porque hay muchos elementos que se están perdiendo. Y más, ahorita con estos medios que se deben dar de mostrar o se deben demostrar que en los pueblos originarios sí hay cultura, sí hay educación propia de los pueblos. Lo que ha pasado es que no se ha tomado en cuenta, se ha quedado rezagado y hasta ahí. Y ojalá haya esa oportunidad de difundirlo. Como miembro de un pueblo o como zapoteco, en caso mío, estar seguro de lo que estamos haciendo, en primer lugar. Y no pensar lo occidental, como siempre se ha hecho. Siempre nos ha dicho que lo que más vale, lo que más tiene sentido es de allá afuera. Y el tuyo no sirve como indígena. Y lo que se pretende con las obras puestas en escena es dar de mostrar que somos capaces como indígenas de hacer algo importante y de valor. Nuestra lengua materna o nuestra lengua originaria tiene un valor profundo y de respeto. ¿Qué se pretende a que nosotros seamos capaces de nosotros mismos y no depender de afuera? ¿Qué quiero decir con esto? Yo, sin haber estudiado, no soy dramaturgo de una universidad o ni de una secundaria, porque yo ni secundaria tengo. Lo que pasa es que le he dado valor al arte escénico propio de los pueblos originarios. Y esto me ha llevado de sentar y retomarlo, valorarlo y sistematizarlo como director, para ponerlo en la escena con una mira hacia una educación propia de los pueblos originarios. De trabajar con la gente propia de las comunidades. A nivel nacional y latinoamericana existen varias compañías de obra de teatro comunitario. Pero aquí es una obra que realmente participe la gente de la comunidad, que conozcan sus experiencias reales de las necesidades. Y es una obra de teatro que permite reflexionar de lo propio. O sea, desde adentro, repensar quiénes somos y para qué hacemos teatro. Hablo de la gente del campo, porque en mis obras participan niñas, niños, gente adulta, gente anciana, que viven en la comunidad y que no son actores. En la diferencia de otros teatros comunitarios, que le llama teatro comunitario, retoma elementos de la comunidad, pero quienes participan en la obra son profesionistas teatrales. No son gente de la comunidad, difundir con nuestra propia lengua originaria, como en caso mío, la lengua zapoteca. Me pasó en Xanica, la Sierra Sur, cuando trabajé con los jóvenes del Bachillerato Integral Comunitario. La gente adulta la sintió y la retomó suya, la hizo suya y aportaron. Dijeron, la obra está muy interesante, nos entendemos. Nunca habíamos escuchado una obra de teatro en nuestra propia lengua. Qué bonito, siguen haciendo la obra en nuestra lengua. Yo sí la entendí, pero que los programas que hacen los maestros en el español no lo entiendo. Yo vengo aquí nomás a reír cuando hacen su chiste. Y lo que nosotros, lo que yo he hecho con mi gente, con la del grupo de Shiver Dao, es seamos capaces hacer obras de gran tendencia y que permita una gran reflexión para la propia gente, como en caso de la diosa del maíz, tiene dos objetivos fundamentales. Uno, fortalecer la lengua originaria, y la otra, fortalecer el desarrollo de la siembra del maíz nativo. Darle el gran valor que el propio campesino le da. He trabajado con las niñas y niños de la educación primaria y con los alumnos del CEBETA. Ha impactado porque hay gente, hay maestros de educación primaria, lo han retomado y han solicitado mi apoyo para trabajar con las niñas y niños. Exclusivamente sobre ese tema de diosa del maíz. Pero no solamente me he quedado en la comunidad. El director de la banda de música de Butatislán de Morelos, en el municipio de Talea de Castro, el profesor Ismael Méndez Martínez, me invitó conjuntamente con la autoridad municipal en 2015 para montar la obra de la diosa del maíz con los músicos de esa comunidad. Se trabajó bien bonito porque se incorporó la banda, se trabajó con las niñas, niños, con la gente joven. Y algo muy importante, que el que era el alcalde único constitucional, un anciano de 60 años, le interesó y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero participar en esta obra. Y hizo lo que yo hago en mi papel, el del anciano. Entonces, fue una gran experiencia. ¿Y por qué fui? ¿Por qué me invitaron? Porque esa zona del sector Rincón Alto, la gente campesina ya estaba aplicando mucho el fertilizante a su cultivo del maíz y el frijol, por un lado. Y por otro lado, estaba aplicando la hierbesida a su campo, sin tener cuidado a su salud. Entonces, la obra se les llevó en 10 comunidades, se difundió en 10 comunidades. Y hubo comunidad que realizaron asamblea comunitaria a través del sistema normativo indígena, donde determinaron ya no aplicar el fertilizante y mucho menos la hierbesida. Un mundo feliz, un mundo cariñoso, un mundo entendible, un mundo armónico, un mundo que permita a que el teatro sea el eje central de la armonía. Teatro es educación. Teatro es amor, cariño. Teatro es una gran enseñanza. No es cualquier materia. Teatro nos permite reflexionar nuestro entorno, nuestra vida. Yo deseo un teatro que permita a que la juventud viva feliz y que nosotros, como pueblos originarios, que no tomemos el teatro como cualquier espectáculo, sino como un teatro sino como un teatro de gran tendencia cultural y educativo para los pueblos, para el bien común. Yo, desde he estado desde muy joven, muy pequeño, observé a mi gente adulta haciendo teatro y me fui analizando que desde en la época prehispánica había teatro comunitario. No con ese, no lo decían teatro comunitario, sino que decían los viejos hacen sus chistes, hacen su diversión y no había español. Su diversión era a través de la lengua en canto, en poesía, en narrativas y había ciertas, ciertos elementos como versos iban acompañados de música, música de flauta con teponastre. Era un entorno social, cultural e educativo para ellos. De la década de los 40, 50, en Tabá, voy a hablar propiamente de mi pueblo, en la región zapoteca, había intercambio de bandas, de audiciones musicales, de tal banda a otra banda en las fiestas. Hay una palabra en zapoteco que me gustaría ahorita aclararlo, qué tan importante es la lengua originaria, porque no es nada más hablarla por hablarla. hiciste una danza que se llama Nigora, pero no hiciste en término qué es Nigora en la variante de Tabá, mi lengua en Tabá, pero en la variante del sector rincón, vecino de otra, pero con otra variante, ellos sí dicen Nigul, su mujer, su esposa, su esposa, mi esposa. Entonces, la danza de Nigora proviene de esa región zapoteca de Rincón. esa danza propia en sí tocada con flauta no tiene ningún significado ni en zapoteco ni en el español Nigora, pero sí la vestimenta negra y la máscara negra es totalmente impuesta, es de los occidentes, es del occidente, pero la dramaturgia que nos hace entender, que nos da entender, ahí está lo real, porque termina la danza a bailar, entra el personaje cómico, ese personaje dramático, ya sean tres hombres y tres mujeres, hombres vestidos de mujer, lo más importante que a mí me apasionó y por eso hago teatro comunitario, de ahí lo retomé, esa gente sin haber ido, ni la primaria tiene, sin haber ido ningún día en la escuela, yo tengo una gran referencia del anciano, al finado anciano Tomás Castellanos y en vivo ahorita el gran señor Leopoldo Fabián Vázquez, unos señores auténticos que hacían papel de mujer anciana pero lo más importante la voz la voz de una anciana cómo actúan con máscara con vestimenta propia de la comunidad ante un público y no es una escena como está como se acostumbra en la ciudad o una escena occidental o un escenario occidental sino que es un escenario abierto público que desde que sale en la casa del barrio ya empieza a actuar con la banda el actor y con el público antagonista con todo el elemento hasta llevar en el atrio del templo qué hermosa qué maravillosa y lo hace con sentido como si estuviera cuando le pregunta abuelo cuando llegaste llegué hace ocho días y cómo no pues con mucho sacrificio llegué pasé ríos pasé montaña pasé noche pasé día pero gracias a mi perro enseñando unos perros mencionando unos perros pero no eran perros son coyotes gracias a mis coyotes me ayudaron para liberarme del mal en el camino una dramatización y como que se fuera introduciendo una historia de la comunidad pero no es historia es como una introducción cuando dice cuando llegaste abuelo anciano todo hoy lo siguen haciendo pero ya perdió la esencia el contexto real entonces ahí fue donde yo retomé el teatro comunitario y lo valoré y lo siento como un como una enseñanza real del pueblo que esos señores que vive uno todavía con él me gustaría compartir un momento dado ante un escenario cómo actúa un señor un anciano de 85 años sin haber ido ningún día en la escuela es un campesino real un campesino zapoteco expresa la lengua no expresa el español entonces ahí está la enseñanza que muchas veces ha sido pisoteada que muchas veces el de indígena no tiene no se le debe dar la presencia porque no son arte lo que lo que hace son cualquier cosa no tiene sentido no tiene valor ese es donde yo hoy en día la retomo y la retomo con honor y con mi frente alto que nuestra cultura vale nuestra lengua tiene un valor igual que las otras lenguas como inglés francés gracias Gracias por ver el video